¡Hola amigos! ¿Cómo están? Yo soy Centro, TubiTuber, calidad-precio, y el día de hoy vamos a reaccionar a 18 tristes, trágicos y épicos datos de los primarcas de Warhammer 40.000, la primera parte. Todo esto gracias a nuestro increíble y gran servidor 3D, pregúntelo. Bueno, no sé si preguntes esa vaina, pero, sin más que decir, ¡comencemos! Ok, voy a ser completamente honesto con ustedes. Este video inició como un intento mío de hacer algo cortito y relajado. Esta frase ya la he escuchado antes. A la verga, sacaron la tercera parte. Yo ni me entré la primera. Voy a hacer 18 datos, uno por cada primarca, o quizás dos o tres pequeños por cada primarca. Pero como esto se ha alargado más de lo que pensaba, pues tendré que dividirlo. Ah, bueno, sí, sí, así está mejor. Así que la primera parte de 18 épicos y tristes datos de los primarcas de Warhammer 40.000. Espero que lo disfrutes tanto como yo disfruté recopilando esta información. Sin más que decir, vamos a darle. Comenzando con el primero, Lionel Johnson. El primer viejo. Pero de múltiples ocasiones, parece que el emperador de la humanidad creó a los primarcas cada uno con un propósito en mente. No solo me refiero al de conquistar la galaxia, sino que cada uno cumpliese un papel distinto dentro del gran imperio. Robot Gilliman era el burócrata perfecto. Conrad Kurt era juez y verdugo. Lorgar debió ser el vocero de la verdad imperial. Pero en el caso de Johnson, este era algo especial. ¿Por qué? ¿Por qué? Quería mantenerse en el mayor secreto posible. O sea, casi tiene autismo. Que Lionel Johnson tiene más en común con Lehman Ross de lo que él mismo creía. Pues él también es el ejecutor personal del emperador. Pero mientras Ross era la cara más o menos pública. Cuando el emperador quería que todos supiesen que había caído el castigo sobre un individuo, un mundo o una raza incluso. Lion se encargaba de los secretos más sucios y terribles de la humanidad. Los horrores más incomprensibles de la galaxia. Sin mensajes, sin órdenes complejas. Cuando el emperador marcaba una dirección, él se encargaba de no dejar ni un solo rastro. Ni la más mínima prueba de la existencia de su objetivo. Lion era un maestro de la más pura aniquilación. Tal era su tarea que el emperador le confiaba las armas más poderosas y terribles jamás engendradas por nuestra especie. Armas que estaban prohibidas incluso para otros primarcas. A la verga. También se nos reveló que en realidad sí existía un primarca que sabía sobre los dioses del caos. Que estaba completamente consciente de su existencia y su influencia. Y que se enteró de esto no de terceras fuentes, sino que el propio emperador le contó toda la verdad. Incluyendo sus planes. A la verga. Muchos creen que ese primarca era Lionel Johnson. Con buenos argumentos además. No solo porque de pequeño él terminó en un mundo donde los dioses le tentaban todo el tiempo. Bueno. Bueno. No es estoico durante años sus palabras. Demostrando ser incorruptible. También porque muchas de las criaturas a las que tenía que enfrentarse usaban la disformidad como un arma principal. Por lo que debía estar preparado para todo. Así pues. Él acabó con horrores tan incomprensibles. Como cuáles. Pero mejor no conocerlos. A pesar de todo esto y que siempre se mantuvo leal hasta el final. El león no podía sino lamentar su destino. Ya que en sus propias palabras. Y cito. Horus inspira. Magnus ilumina. Lorgar ilumina. Robute levanta un imperio en miniatura que celebra su nombre y el tuyo. He dejado atrás tantos mundos como dos de mis hermanos. Pero me temo que la oscuridad y las cenizas serán el legado que dejaré a tu imperio. Solo para que el emperador lo anime recordando que existen cosas que es mejor mantener en las sombras. Secretos que es mejor que desaparezcan a permitir la mínima oportunidad que sean revelados. Que a pesar de todo. Lion y sus hijos serán recordados. Pues son los ángeles oscuros. Los verdaderos defensores de la humanidad. Bueno. Vamos a ver. El nombre Lionel Johnson es de hecho una referencia al poeta británico Lionel Johnson. Amigo del gran Oscar Wilde y uno de los artistas más respetados de su tiempo. Lionel resultó ser bisexual. Y se enamoró de un joven en un bar al que le dedicaría un poema simple. Espera, en que año le da esto. Dark Angel. Ángeles oscuros. La cual es considerada su mejor obra por cierto. Gaze Workshop tomaría a este hombre y su buenísimo poema como inspiración para nombrar a esta legión y su primarca. No está mal. Fulgrin. El Fénix. Uno de los personajes más trágicos. Pues se puede notar claramente la diferencia entre el Fulgrin de los primeros días de la Gran Cruzada del Emperador. Un hombre honorable, leal y confiable. Solo para luego convertirse en algo peor que un monstruo. Déjame darte un ejemplo. En qué sentido es peor que un monstruo. Fulgrin terminó en el planeta Chemos. Un mundo tan muerto de hambre que tenían que trabajar 24-7 para subsistir con lo básico entre lo básico. Tan falto de recursos que debían ejecutar a todos aquellos que no podían mantenerse a sí mismos. Más que nada para ahorrarles el dolor de morirse de hambre. A la verga. Fulgrin creció en la pobreza más cruda. Viendo a sus padres adoptivos morir víctimas de este sistema. Pero en lugar de montar en cólera, decidió cambiar las cosas. Mejorando la economía del planeta e instaurando una sociedad más centrada en las artes. No tanto en un capricho, sino que de esa manera podría brindarles alegría a la gente. Cuando comenzó a tener tratados con otros mundos, él se ofreció múltiples matrimonios políticos para mejorar la situación de Chemos. Se dice que incluso llegó a amar a algunas de estas mujeres. Pero cuando el emperador lo encontró y le confesó su naturaleza inmortal, Fulgrin decidió abandonarlas de a poco con suma educación. No porque pensaba que tenía cosas más importantes que hacer. Sino que al enterarse de que ciertamente era inmortal, supo que él las sobreviviría a todas. Ay no, tan triste. El dolor de perder a mujeres que amaba con el corazón y también verlas a ellas, sufriendo cada vez que él iría a la guerra. Así pues, no podía apegarse a individuos o sufriría enormemente. Decidió entonces dejarlas para que vivan su vida lo mejor que pudiesen mientras él se centraba en el bien común. También, aunque era orgulloso, sabía admitir cuando se equivocaba. Le repetía a sus hijos que estaba en una búsqueda constante por la perfección. Por lo tanto, aún podía meter la pata, disculpándose cuando esto sucedía. De todas las artes por las cuales sintió interés, la escultura era lo que se había ganado su corazón. Intentando convertirse en el mejor de este arte. Ahora, la lógica nos dice que por ser un primarca, él debió haber conseguido esto fácilmente. Pero, de hecho, los otros escultores, no se lo decían obviamente, pero lo que consideraban algo vacío, por usar una palabra. Es que él esculpía personas perfectas. ¡Absolutamente perfectas! Tan perfectas... Que se siente vacío. No parecían humanos. Eran como una parodia de lo humano o un intento de serlo. Esto era porque los seres humanos no somos perfectos. Tenemos pequeñas fallas y asimetrías. Algo que él simplemente no podía entender del todo, ni mucho menos plasmar. La única vez que Fulgrin logró hacer una obra verdaderamente humana, fue cuando moldeó los rostros de sus padres adoptivos en mármol liso. Sin color, sin insignias ni decoraciones de ningún tipo. Así tal vez, increíble esta vaina. No perfectos, sino como él los recordaba. Corrin y Tuyea, mirándolo desde un momento con rostros cansados. Más viejos de lo que debían por su edad, consumidos por el trabajo interminable, pero entregándole todo el amor que sus corazones podían subir. Cuando asintió a Príncipe Demonio y Slanesh le entregó un mundo para dominar, Fulgrin intentó recrear el planeta Chemos, átomo por átomo. En un último arrebato de humanidad, intentó levantar la figura de sus padres, pero estos se negaban a verlo a los ojos. Desvaneciéndose, todo se escurría entre sus dedos, como los sueños del imperio que él había condenado. Tercero, Perturabo. Perturabo es uno de los primarcas de los que menos he hablado y más deseos tengo de hacer. Es uno de los mejores personajes de Warhammer 40.000, de los más complejos, humanos y fascinantes. Una pieza vital en la herejía y una mente que merece no uno, sino toda una saga de videos. Él es conocido por su pensamiento pragmático, cuadrado y lógico. Un gigante que nació para la guerra, pero que aseguraba solo quería crear maravillas para que la humanidad viviese mejor. A lo largo de su vida, Perturabo hizo cosas horribles. Fue traicionado por las personas que se han convertido en sus propios hermanos primarcas. Su padre lo usó para masacrar mundos enteros. Perturabo aprendió a desconfiar, aunque él tampoco era un santo. Pero de entre todas las que le hizo y le hicieron, de todos los errores que cometió, existe uno que jamás se perdonó. ¿Cómo cuál? El único que lo marcó de por vida y que admite fue 100% su culpa con suma vergüenza. ¿Cuál, cuál, cuál? Cuando Perturabo era joven, vivió en el planeta Olimpia. Allí fue adoptado por el rey Damecos, el cual lo usaba como una herramienta política para persuadir a sus enemigos. Él tenía un semidios, ¿qué puedes hacer contra eso? Allí que Perturabo no sintiera nada más que fastidio hacia su padre adoptivo. Por desgracia, su forma de liberar esta frustración era humillando a su hermanastro Andos, un joven noble y bondadoso, básicamente desheredado por su padre, ya que éste decía que no tenía carácter para ser rey. Perturabo acosaba y ridiculizaba a este chico en cada oportunidad que tenía. Un bullying de manual, señores. Tenía que ser. Solo para aplastarlo. Esto fue así durante años hasta que Andos se hartó, desafiando al primarca a un concurso de escultura. Quien cree la mejor, ganará. Perturabo trabajó la suya en un par de días, creando una verdadera obra maestra, una maravilla descomunal. Pero por su lado, Andos puso toda su sangre, sudor y lágrimas en su trabajo. Durante semanas trabajó mientras Perturabo se burlaba, hasta que llegó el día de la verdad. Al revelarse la estatua, era claro que la obra de Andros era mucho mejor. Era más vivo, casi como si hubiera capturado el alma de un humano y encerrado dentro de su trabajo. Todos quedaron pasmados. Andos era el evidente vencedor. Hacía ver la obra de Perturabo hueca, como si le faltase un toque de humanidad. Completamente palidecido, Perturabo tragó su orgullo y felicitó a su hermano, dejando en claro que había perdido. Él era el mejor. La gente aplaudió, esperanzada de que este fuese el inicio de una nueva era en la que Perturabo y Andos al fin pudiesen llevarse bien y que él en Primarca aprendieron que sea un poco de humildad. Por desgracia, esa noche, todos fueron despertados por el sonido del martillo. Perturabo, consumido por la rabia, destruyó la estatua de su hermano, la redujo a polvos, mientras que la suya también la destruyó, pero dejando lo suficiente para que la gente se diera cuenta de su grandeza. Obviamente, nadie le dijo nada, ni lo detuvieron. Era solo otra rabieta más del todopoderoso Perturabo. Andos nunca más volvió a hablar con él, negándose a cualquier tratamiento de rejuvenecimiento cuando llegó al imperio, muriendo a los 90 años como un humano puro, solo, alejado de todo el honor de la Gran Cruzada. Cuando Perturabo se enteró de la muerte de su hermano, se reunió con su queridísima hermana y en absoluta confidencialidad, en absoluta confidencialidad, dijo que lo sentía, pero sobre todo, que envidiaba a Andos. Muy, muy en el fondo, sabía que era mejor que él. Destruyó su estatua porque le recordaba aquello que, no importaba cuánto se esfuerce, por su propia naturaleza, jamás podrá conseguir. Humanidad. Ok, el siguiente. Yagatai Khan. Sé que digo esto cada vez que menciono su nombre, pero no lo puedo evitar. Este sujeto es un giga chat. El Khan es posiblemente el único primarga que tenía los pies bien puestos sobre la tierra por sí mismo. Fue el único que desde el principio se dio cuenta que el emperador no era ni un salvador o un héroe, solo otro loco intentando hacerse con el poder, uniéndose a él porque, la verdad, no tenía más opciones. Pero siempre dejando en claro que el emperador no era una figura mítica y mucho menos lo veía como un padre. Era su jefe. Punto. Lo cual lo ayudó a mantener la cabeza fría durante la herejía de Horus. Además, a diferencia de sus hermanos primarcas que gustaban hacer un espectáculo de sí mismos, el Khan era alguien extremadamente reservado. Lo que lleva al legendario momento en el que tanto él, como Fulgrin, Mortario y Sanguinius se detuvieron a hablar durante la coronación de Horus como nuevo señor de la guerra. Debido a su amistad con Horus, todos pensaron que el Khan estaría feliz por el nombramiento del señor de la guerra, pero en su lugar solo tenió a decir que era un error. No porque él quisiera el puesto, pues según dijo, su gente ya le había dado suficientes títulos y honores, sino porque algo se sentía mal. La verdad, le atinó bastante fuerte porque más adelante el emperador dijo que cualquiera que hubiera cargado el título de señor de la guerra se hubiera convertido en un hereje. Esto llevó a una pequeña riña con Fulgrin. Sí, aquí es donde tienen la legendaria charla en la que Fulgrin le dice ¡Escuché que le haces cosas raras a tus naves! Y el Khan le responde ¡Yo escuché que le haces cosas raras a tus soldados! Pero no terminó allí. Y el Khan le preguntó cuál de los dos ganaría en un duelo. Fulgrin, obviamente, afirmaría que él sería el vencedor con toda la arrogancia posible. Pero el Khan, con el rostro inexpresivo, aunque bastante herido por las afirmaciones de su hermano, afirmó que no, él ganaría. Fulgrin nuevamente lo acusó de arrogante. Pero en ese momento, el Khan miró directamente los ojos de su hermano y este supo que no era arrogancia, no era seguridad, ni siquiera era orgullo. Lo decía como si le hubiese pedido la hora, como si estuviera reafirmando un hecho, no respondiendo una pregunta. El cielo es azul, hace frío en invierno y el Khan vencería a Fulgrin en un duelo. Furioso, el Fénix le preguntó por qué estaba tan seguro. La respuesta fue simple. Porque mientras Fulgrin se la pasa presumiendo su habilidad con la espada con todo el mundo, este no sabe nada del Khan. No tiene idea de su estilo, su fuerza, su velocidad. Ah, bueno, es verdad. No sabe de todo de su hermano. Subestimar a los enemigos es la peor decisión que puede tomar en la batalla. Fulgrin lo tomaría como un juego, una práctica, como con todas las cosas que haces. Pero él no. Él nunca juega en la batalla. Eso es una deshonra para su enemigo. Él iría a matar. No le daría un segundo de oportunidad para que venga preparado. En sus propias palabras, no bromeo cuando te digo que dejaría que te ahogaras. No te metas con el Khan. Siguiente. Lehman Ross. Ok, esto es una tragedia. El ejecutor del emperador, la representación física del alfa male, Lehman Ross, es uno de los primarcas que a primera vista parecen muy simples. Es un bárbaro, peleonero, borracho, temperamental e inmaduro. Y la verdad parece que Lehman no pone de su parte para intentar cambiar esta opinión. Pero si vemos dentro del personaje, nos adentramos en su mente, descubrimos a alguien sorprendentemente complejo. Un hombre más parecido al emperador de lo que cualquiera de sus otros hermanos fueron. Quizás por eso le era tan leal. Verás, Lehman Ross era todo lo que te dije y mucho más. Pero si analizas bien todas y cada una de las historias en las que este hombre aparece, te darás cuenta que está fingiendo. Esta no es más que una gran fachada. Una mentira cuidadosamente construida desde la base con el único objetivo. ¿De qué? Pues convertir a bárbaros en nobles héroes. Antes de la llegada del Rey Lobo a su planeta natal, Fenris, estos no eran valientes guerreros que buscaban la gloria en el campo de batalla como te los han dibujado. Eran berserkers descontrolados, sedientos de sangre, más interesados en asesinar a sus enemigos que buscar algún beneficio. Cuando Ross se dio cuenta de esto, instauró la figura, la imagen de que debajo de toda esta barbarie existían grandes héroes de leyenda que podían salvar a la humanidad. Engañó no solo a su legión, a todo el planeta Fenris para abrazar esta imagen. Imagen que se veía reflejado en su propia persona. Él era como ellos, pero aún así era un ser noble y heroico. Así los monstruos de ayer se convirtieron en los héroes de hoy. Pero esto no solo se quedó en palabras. Uno de los hijos de Ross, Lucas el Tramposo, llega a explorar más esta idea y cómo, para que funcione, se ha esparcido en cada elemento de la sociedad fenriciana. ¿Por qué dejan que la gente sufra tanto a pesar de tener la tecnología para ayudarlos? Formar hombres fuertes, dirán algunos. Pero, ¿no es que otras legiones también forman hombres fuertes y nobles sin tener que pasar por todo la agonía de Fenris? Todas las legiones son iguales de heroicas, igual de fuertes que ellos. ¿Por qué entonces necesitarían abrazar de esta manera el salvajismo? Llegando a la conclusión que no es más que un engaño creado para mantenerlos bajo control. Todo ideado por el Rey Lobo en su infinita sabiduría. Ha engañado a su gente, así como el emperador engañó a la humanidad al decirle que no existían los dioses. Los llenó de leyes y códigos como el gran lobo, los llenó de símbolos, lunas, amuletos y tradiciones. Incontables tradiciones. Todo para moldearlos, reformarlos, convertirlos en lo que... Ah, la fe es la peor arma que se ha inventado. ...enfojar su salvajismo hacia el beneficio de la humanidad. Podríamos argumentar que esto es algo bueno, pero al final del día no es más que otra mentira. Y como todas las mentiras, tarde o temprano saldrá a la luz. Y si bien los lobos espaciales han sobrevivido a muchas cosas, ¿serán capaces de sobrevivir a la verdad? Liman lo sabe. Lo sabe bien. Lo vio durante la quema de Próspero. Vio a sus hijos dejarse llevar por su sed de sangre. Vio a sus hombres comportarse como animales. Tanto que al final del mismo tuvo que preguntarles... Se arrepentían de lo que hicieron. Habían matado a miles, millones de personas inocentes. Acabado con un primarca que se llegaba a contraatacar. Por mucho que Liman Ross repetía una y otra vez que no se arrepentía de lo que hizo. Al final del día terminó en el trono de Fenris. Con una copa de vidrio en la mano. Mirando a la profundidad y recordando... Solo, ¿verdad? Porque así es el destino de todos, ¿no? Muere solo. Y un día te olvidará. Piénsalo bien. El destino de todos es simplemente un día morir y ser olvidados. Solo las grandes leyendas se recuerdan durante mucho tiempo. Y aún así algún día se olvidarán. Has cortado un cuello inocente. Rodeado por la mentira que él mismo había levantado. Teniendo que jugar el papel que preparó para sí mismo. Sin un solo minuto de sinceridad con nadie. Ese es... Liman Ross. Siguiente. Rogald Dorn. El pretoriano de Terra. Muchos sabemos de Rogald Dorn. Es un primarca bastante trágico. Pues fue quien entendió mejor que nadie lo que realmente significaba y lo que causaría la herejía de Horus. Pero siento que me he centrado demasiado en la tristeza de este hombre. Por lo que ahora vamos a ver algunos de sus momentos más épicos. Cosas como atravesar el blindaje de un tanque con un puñetazo. ¡Ah, qué épico! El golpe ha sido apuñalado por armas que afectan a nivel molecular, explotado, quemado, triturado, aplastado. Pero siempre, luego de recibir el golpe, inmediatamente después se ponía de pie regresando el favor dos veces más fuerte. Viendo a todos los enemigos boquiabiertos de que este tipo ni siquiera se tomase un segundo para respirar. Pero para mí, el dato más importante de Rogald Dorn es que, por lo visto, tiene cierta habilidad psíquica latente. No tan directa como Magnus, obviamente. Pero se ha descrito en múltiples ocasiones que Rogald tiene una mente tan concentrada, tan bajo control. El dominio sobre su propio ser es tan descomunal. ¿En qué objeto? Es un aura con la pura fuerza de su confianza que es capaz de reparar la realidad, por decirlo de alguna manera. Calma la disformidad a su alrededor, causando que portales hacia esta dimensión pierdan el control y se cierren por sí mismos. Regresando toda la normalidad, los demonios pierden poder ante él, pues no pueden aguantar esta fuerza nacida de su pura concentración. Por lo que este hombre es el asesino de demonios definitivo. Pero sin lugar a dudas, algo que te llamará más la atención saber es que Rogald Dorn tiene la increíble capacidad. O por lo menos, él asegura tener la capacidad de saber quién es el verdadero Alpharius. Ya en dos ocasiones logró encontrar al verdadero de sus hermanos. Y la propia compañía nos ha dejado en claro que sí, ciertamente, esto no era un truco de nada. No era un marina haciéndose pasar por Alpharius. Era el verdadero Alpharius. De dos intentos, dos veces le atinó. Realmente lo consiguió solo porque él es así de bueno. Además que a pesar de que para muchos es el primarca más básico, pues realmente no aparenta tener ningún poder tan vistoso como los otros. Cuando este sujeto se enoja, es una bestia. Llegando a luchar contra... El sujeto es una bestia. ...en igual de circunstancias. Vamos a ver, porque de ser épico está baila. Otra cosa importante a recalcar es que nuestro amigo Rogal no se hacía problemas con sus armas. Él poseía una espada sierra del tamaño de un marina espacial llamada Tormenta de Dientes. Era tan descomunal que su mero peso podía aplastar a un marina espacial sin problemas. Ya ni siquiera hablemos cuando lo encendía y te golpeaba de verdad. Siendo tan rápido que Rogaldor era descrito como un manchón dorado. Esta espada partía múltiples demonios a la mitad a la vez. Diría más, pero ahora sí serían spoilers más fuertes que podemos ver en otros videos. Yo solamente digo, Rogaldor es un badass. Siguiente premarca, Conrad Kurs. Obvio. A este tipo no tengo que dedicarle todo un video de 10 minutos. Nada más. Vamos a ver qué tal sigue esto. ...en un atacón criminal y le quitó la piel lentamente al otro paso. Pero lo hizo tan increíblemente lento que la víctima dejó de sentir dolor. En su lugar se sintió frustrado, gritándole que la arranque cuanto antes para acabar con esto. En esta ocasión, cuando le regaló una flor a Lionel Johnson. La flor estaba hecha de ratas crucificadas como pétalos, de las cuales su tórax se abría para mostrar sus corazones aún palpitando. Usaba las pieles de sus víctimas... Tremenda manualidad este marco. ...con uniones más importantes. Algunas todavía estaban frescas. Tenía un diario donde escribía todas sus cosas, la cual quería, o no, legar a futuras generaciones. Como era de esperar, viniendo de este tipo, el libro estaba escrito con sangre. La suya o de otras personas. Dios sabrá. Y así podía seguir todo el día. Pero, el dato más interesante, aunque tengo que advertir que pese a la cantidad de pruebas que existe, aún entre en categoría de teoría, es que Conrad Kurz sufría de desorden de personalidad múltiple. Ah, ya, lo formado así, no, ahora. Realmente pesadilla. Conrad no parece haber sido víctima de ningún ataque del caos, o que esta personalidad múltiple sea un efecto que el emperador quería sobre él. Por lo menos, no parece ser el caso. Muchos creen, y varios demonios han llegado a afirmarlo, que Conrad Kurz creó al llamado acechante nocturno para tratar con el horror que era vivir en un mundo tan extremo como nos tramo. A pesar de ser un primarca, seguía siendo humano. Ah, bueno. La muerte, la desesperación a la que fue sometido día tras día, sin descanso, fue tal que era imposible de tolerar. Especial porque nunca tuvo a nadie que le guiase, que le explicase nada. Ningún padre, amigo, conocido, tutor, nada. Era un niño solo en el mundo más oscuro de la galaxia. Por lo que creó al acechante nocturno para protegerse. Para hacer que todo sea sencillo. Ellos son los malos, yo soy la justicia. Hacen maldades, yo los castigo. Simple. Esto se refuerza con el hecho de que Conrad odiaba estas torturas. No las disfrutaba en lo más mínimo. Pero luego, en otros relatos, vemos un cambio completo en su comportamiento. Un ser sádico y amoral. Era el primarca. El radiante. El severo pero justo Conrad. Contra el monstruo que él había creado. El acechante nocturno. Al final, fue este monstruo quien ganó el control de su alma. En especial porque no importaba cuánto lo intentaba. Él nunca encontraba ni la menor pizca de amor. A la verga. Muchos creen que Conrad odiaba a sus hermanos. Especialmente a Vulcan. Pero en sus propias palabras, esto no era así. Él no los odiaba. Solo quería estar con ellos. Pero estos nunca demostraron el menor interés en ser recíprocos a su amor. Ninguno. Confesando que incluso sí llegó a amar a un par. Pero todos le dieron la espalda. Aunque había una excepción. ¿Cuál, cuál, cuál? Corax. A él sí que lo odiaba. No podía aguantarlo. No podía soportar ni verlo. Y te estarás preguntando, ¿por qué? ¿Qué le hizo Corvus Corax? ¿En qué aspecto vamos a insistir? Verás, Corvus era descrito como casi un gemelo de Conrad Kurs. Eran increíblemente parecidos. Y esto los sacaba de quicio. Eran tan iguales que verlo era como observar aquello que él pudo haber sido. El hijo, el general, el padre que el emperador quería que fuese. Y que ya nunca podrá mirar a ser. Ay, no, no. Esa es la tragedia de Conrad Kurs. ¿Cuál está? Ahora vamos con Sanguinius. Si vemos al demonio, veamos al ángel. El fabuloso hombre no tiene muchos misterios a sus espaldas. Pero me gustaría guardar varios de los más fuertes para su video independiente. Porque también servirá para tocar el tema de las almas en este universo. Que sí, funcionan de forma distinta para cada especie casi casi. Vamos con algunos secretos algo más tranquilos con este compañero. Comenzando con el hecho de que Sanguinius no tenía ni la menor idea de por qué podía volar. Es decir, obviamente tiene alas, duh, y sí, son grandes. Pero él sabía perfectamente que la cosa no funcionaba de esta manera. La fuerza de sus alas no sería suficiente para levantar a un hombre de sus proporciones. Él no tenía huesos ahuecados ni una forma aerodinámica. Su esternón era demasiado pequeño. Y además, él mismo se preguntaba cómo diablo podía mover con tanta facilidad esas enormes y pesadas alas. ¿Músculos especiales quizás? Digo, sí, eran fuertes, pero no sentía nada demasiado especial. No por lo menos fuera de lo que un primarca posee. Claro, las alas son reales. Podía sentirlas. El viento fluyendo entre ellas era una de las sensaciones que más amaba. Pero no se explica cómo diablos funcionaban. Yo creo lo siguiente, que básicamente tenía, no sé, otro dispositivo interno que no sabía que es el que le permite volar. Y las alas solo sirven para maniobrar. O sea, como un cohete. Que el motor es el que hace que vuele, pero las aletas son las que hace que guían. Es lo que se me ocurre a mí. Incluso pensó que quizás las alas realmente no funcionaban y que él utilizaba alguna especie de poder psíquico para volar y estas solamente eran decoración. Durante un buen tiempo, estas fueron preguntas inocentes e incluso divertidas, pues solía reírse pensando en cómo debía ser su cuerpo para volar correctamente. Pero poco a poco, se torció en amargura, ira y por último, miedo. Pues el emperador no quería hablar de estas alas. Y ahora que sabía la existencia de las fuerzas oscuras, los dioses del caos, ¿qué tal si eran ellos los responsables de sus alas? ¿Fueron ellos quienes mancharon al hijo más radiante del emperador, burlándose de su padre, dándole estas enormes alas que recuerdan exactamente aquello que intentó eliminar, despertando un sentimiento religioso en los habitantes del imperio? Estas dudas llevó a muchos a pensar que, ¿qué tal si Sanguinius tiene razón? ¿Qué tal si el caos le entregó estas alas? Si ese es el caso, ¿no sería quizás que Sanguinius estaba destinado a ser el architraidor en lugar de Horus? ¡Ah, la verga! ¡Ah, la verga! ¡Ah, la verga! Una sed de sangre imposible de frenar, belleza, una resistencia sobrehumana y una enorme sabiduría. Esto lo lanzó a una espiral de depresión que terminó casi por consumirlo. No había respuestas, solo preguntas, diseño, corrupción o mutación. Podía él, que es el llamado el más hermoso y perfecto, ser en realidad un sucio monstruo manchado por el caos. La mente de Sanguinius siempre fue una tormenta sin fin de ideas que lo atormentaban. Pero una vez más ya hablaremos de todo eso en el video y directo de Sanguinius. Veamos el último de los primarcas. ¡Ferrus Manus! Ok, esto va a ser rápido porque a pesar de que Ferus es realmente un personaje interesante, el más shonen de todos, incluso me llevaría a agregar, tiene el defecto de aparecer muy poco en comparación a los demás. Pero existen algunas cositas por aquí y por allá que nos hablan de él como era este animal cuando todavía no había perdido la cabeza. Cuéntame más, señores. Muy temperamental. Perdía los estribos fácilmente, además que no tenía paciencia para los débiles. Ferus es el tipo de primarca que realmente no le interesaba una conquista pacífica o calculada. Te daba dos opciones, te rindes o te mueres. Si no aceptas a la primera, entonces elegiste tu destino. Pero a pesar de esto, de que para él la búsqueda de la fuerza era el verdadero camino a la perfección humana, y únicamente tenía una noción muy curiosa sobre la amistad. En una ocasión, él y sus hijos persiguieron una flota alienígena durante meses. Se supone que esto debió haber sido una conquista rápida, pero sus enemigos no dejaban de evitarlos, haciendo que pierdan mucho tiempo. La cosa fue tan mal que Fulgrim se ofreció ir con sus hijos a prestar apoyo. Los manos de hierro festejaron, pero Ferus les gritó que la única razón por la que Fulgrim perdería su tiempo ayudándolos era porque ellos eran muy débiles para hacer su trabajo. Callando a todos y cada uno de sus hijos. Les gritó durante un buen rato, pidiendo explicaciones sobre cómo era posible que una flota enemiga llena de seres inferiores fuera capaz de darles tantos problemas. Hasta que al final, consumido por la vergüenza, uno de los suyos gritó Es porque no podemos hacer esto solos. A lo que Ferus procedió a bajar del escenario, caminar hasta su hijo, mirarlo a los ojos y decirle Tienes razón. Y luego dijo lo siguiente, y cito No podemos hacer esto solos. Hemos luchado durante meses para lograr esta tarea por nuestra cuenta, cuando debería haber sido claro que no podríamos. En todas las cosas nos esforzamos por erradicar la debilidad. Ah, bolífico tenía que ser. No, no, no creo. No, no creo. Esto agarró con la guardia baja a muchas personas porque Ferus, el primarca más obsesionado con demostrar su fuerza, estaba dispuesto a recibir ayuda cuando era necesario, incluso marcándolo como un gesto de verdadera fortaleza. Vaya gigacha. Ah. Y si quiero almorzar, eso es todo por hoy. Sí, lo sé. Estoy debiendo otro video de los primarcas y ahora la segunda parte de este. Bueno, no, tuvo bueno el video. Vamos a ver la segunda parte. Voy a intentar subirla mañana porque ya hoy es mucho y para PC me va a explotar, pero bueno. Así que amigos, gracias por guiarme hasta esto, este video no estuvo nada mal y bueno, es uno de los más épicos que hemos visto. Así que sin más que decir, yo soy Cenefront, tu youtuber que le aprecio y me despido. Nos vemos en la próxima.